El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente informó que trabaja de la mano con gobiernos, empresas, universidades y grupos de la sociedad civil de todo el mundo para promover la protección y la gestión sostenible de los mares y océanos. Al destacar la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, Vida bajo el Agua, indicó que con diversas acciones se busca la conservación de los entornos marinos y costeros. Al mismo tiempo, se apoya este punto de la Agenda 2030. El Programa de la Organización de las Naciones Unidas refirió que no obstante su importancia, los océanos se enfrentan amenazas sin precedentes como resultado de la actividad humana. Cada año, aproximadamente 8 millones de toneladas de desechos plásticos terminan en los mares del mundo y el cambio climático está dañando los arrecifes de coral y otros ecosistemas clave. La sobrepesca también amenaza la estabilidad de las poblaciones de peces. La contaminación de nutrientes está contribuyendo a la creación de zonas muertas y casi el 80% de las aguas residuales del mundo se descargan sin tratamiento. Los océanos y mares tienen un papel esencial para los humanos, ya que estos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, regulan el clima y generan la mayor parte del oxígeno que respiran los seres vivos.